Y mire, una historia de Marco Antonio que después de la pandemia se quedó sin empleo y tuvo que utilizar, recurrir a su ingenio para poder salir adelante. Adaptó una motocicleta para hacer una tiendita móvil y ofrecer productos de comida, bebida a todas las personas que están afuera de los hospitales debido a que las largas filas, pues bueno, hacen que la gente se quede ahí y no pueda moverse de lugar. Entonces Marco Antonio dijo, bueno, pues vamos a hacer algo al respecto y aquí le presentamos esta historia. Con una motocicleta adaptada a un triciclo es que Marco Antonio lleva la boca de las personas que esperan fuera de los hospitales alimentos y productos de aseo para ser más llevadera a la espera de sus pacientes. El hijo de taqueros no dejó la herencia de sus padres y también hace de canasta, los cuales son altamente demandados. De hecho el taco de canasta se trabaja en bici, pero pues a mí me llamó la atención, empecé a meter cigarro, entonces de ahí me nació colgarle a una bici un bote de refrescos. Y ahí me fui, como que me fui aprendiendo de hacer un triciclo, meter más cosas, dulces, chicles, o sea hay más aquí que estamos en el hospital. Originario de Temazcal Tepec, pero residente en Toluca, lleva a la gente refrescos, papas, dulces, cigarros, jabón e incluso papel higiénico, porque la espera suele ser larga, pero eso sí. Pone música en una bocina, banda, reggaetón o rancheras le hacen a él y a sus clientes el rato más ameno. Y de eso se trata, que disfrutes igual tu trabajo, por ejemplo yo lo disfruto un buen, vengo y me vengo a divertir aquí con mis amigos y ya subo la música y ya ando en ambiente y también a la gente también de repente le subes tantito. Y ya si ves algo, un familiar o algo que por ahí le bajas tantito, pero a veces también hasta a la misma gente le sirve que traigas un poco de música. Un tondo rojo que dice el Tony, anuncia su llegada, y es que si bien la idea no es propia, su vehículo sí es único por las adaptaciones que le ha hecho a lo largo del camino. Viene de una idea de unos chavos que vienen de Villa del Carbón, ellos se dedican a vender café, entonces yo tenía mi motito, no lo habíamos echado. Empecé a meter un poco de refresco, un poquito de dulce y de ahí en fuera, pues tú solito te propones una meta, ¿no? De implementar, de surtir, de ahorrar, para que tu carro se vea mejor, ¿no? A pesar del tiempo, su rutina no ha cambiado, y es que para él lo más importante es llevar productos de calidad a sus clientes. Yo salgo de mi casa desde las 8, pero empiezo a hacer mis tacos desde las 6 de la mañana. Salgo por mis tortillas, guiso, ya me vengo, paso, me surto. Solamente trabajo el tradicional, lo que es hecharrón, papa y tijón. Con este negocio, Marco Antonio sabe que no se volverá rico, pero tiene la certeza de poder aliviar la espera de familiares de hospitalizados con una botana, en lo que la gente conoce como la tiendita móvil. Los precios están variables, o sea, pues llevo un peso arriba de lo de la tienda nada más, no llevo un precio exagerado. Lo que pasa es que yo llevo un peso arriba de lo que te dan en la tienda por la gasolina. Con la edición de Alejandro Molina e imágenes de Alejandro Larcón, Mario Rodríguez, Noticieros Televisa. Y así como él, miles de mexiquenses, miles de mexicanos, desde luego, salen día a día, pues, a buscar el sustento familiar.